Vamos a bailar el tema que nos dice Y en Puebla Producciones Tema especial para los metálicos misaigados de la popular Pollo Mentiras en el cielo, Charlie, Víctor Muñeca Vamos a bailar, ponte ya bailar, Gordiflor, no más mandas y mandas y no bailas Y en Puebla Producciones El rey de los centros de carga Como carga Enamorado de ti Enamorado Mi compadre Cebollitas Y su longaniza de Cholula Ahora si no nos ha tocado nada No me digas adiós Loco de antaño Hermanos Vázquez Chechechele Pero Melanie Pequeño Oso Que vivo de por ti yo te pido perdón Ramón El Pato siempre fantástico No puede ser así El mamazo como a rubia Sabes que tienes Pequeño ya es el junior de la 25 Sabes que Y mi kid morro es papalota Y esto a ti No Hermen estos lucos Y esto a Barcelona No digas adiós Quédate junto a mí La linda Siento yo enamorado Y vos sos un maula Chica revelación No digas adiós Quédate junto a mí Chica cumbiambela Atraviesa Yare Solicito que a ellos Y los chicos La hermosa Vianney La beba sonidera Con pedra Giovanni San Miguel Chuponcita Angelitos de la noche Desde el corazón Andy Juárez Hermosa Marito Laura Ismael Otra vez De regreso El Raider Giovanni San Miguel Murcio César Abuelo Mi Aigado el Chamaco Mi Aigao Mi Aigao Tirito Puede ser así El tatuaje es tirito Ves que te necesito Para ser feliz Tú tienes la culpa Nos has abandonado Toda mi objeción Soy un adicto así No me dejes así No digas adiós Quédate junto a mí Quédate conmigo Camila Ladies Sonideras del Pé Enamorado de ti Enamorado de ti Así se llama Enamorado de ti Desconocido de Orboledas Dismos poderosos Magníficos De la Cumbiampa Cano y su amor Anabel Darko De gritos colombianos La maldita Coyotera No puede ser así El llane Sabes que MD Los cabos Feliz Sabes que Producción en la ola Picajos De la galeana Carpinería en el sabor Es así No digas adiós Hermano fantasma Alboledas de la Loma Bella Con perdón Ganga Vaca Seu Enamorado de ti No digas adiós Enamorado de quién Junto a mí Toda la vida Pandava Billeteros Angelopolis Cierto Lindo Chicado Tres princesas Evelyn Renata Gracias a Dios Quédate junto a mí Son de Cito Caleña Chilo Chicos Lindo 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 Maribel Guarnemacho Maribel Gracias a Dios Quédate junto a mí Saludos pa'l famoso Muy famoso Cuex Si estoy intoxicado Chamaco De la veinte Pedro Y Jerry Pomba Yo sí Quince Lindo De ti Favorito Le llamas Ani La Peña Primo De la 25 Diz honra.